Los que aquí hacen contenido como Ornella, Alfredo, que también Alfredo hace muchas redes sociales, la asegura, yo usted casi no hace redes, porque el asunto es cantante. Y él que pues como que está incursionando y todo eso, pues nosotros aquí no andamos como pensando en que si los actores llevan tanto tiempo, que si no llevan tiempo, que si... Si me entiendo, o sea, como tú. Pa' todos hay, pa' todos. O sea, nosotros estamos conviviendo y punto. Pues sí, es como lo que yo decía ahorita, o sea, si uno se le presenta la oportunidad, porque uno va a decir, ay no, es que yo no sea actor. Yo una vez estaba hablando de eso en la cocina, que la gente le dice, a uno como que, ay, este no es famoso, o este es famoso de qué, o qué. Pero yo no puedo ir por la vida desaprovechando oportunidades. Claro. Solo porque hay algunas personas que no la consideran. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que yo lo voy a decir, por ejemplo, cuando entré, yo dije, pues pucha, tengo que hacerlo. Obvio. Y otra cosa que vas a darte cuenta, obviamente es tu primer día y no ha pasado ni horas, ni doce horas. Acá el tiempo es completamente diferente. Vos te preguntas, yo acabo de llegar y como me voy a nominar, te juro que mañana no puedo haber. Mañana ya le agarras rabia. O sea, acá el tiempo es diferente. No, y la primera semana, papi, se la ir es pero eterna. Eterna. Sí. ¿Te parece que lleva un mes? Yo tengo un sus. No, pero yo siento que eso le va a pasar el tiempo diferente. Y tenga sus convicciones claras. Lo más importante aquí, yo siempre lo he dicho, lo que es genuino no se esforza y el que es leal no se dobla. Usted tenga sus convicciones claras y trate de ser siempre honesto con las personas. Yo siempre fui honesta al principio, un poquito brusca. Un poquito atropelladora. Un poquito tosco, un poquito cruel. Un poquito nada más. Porque vos sabes que uno viene en un reality y como, no sé si yo sos consumidor de reality. Uno acostumbrado a ver esas películas. Los mierdas, uno dice, ay, yo también lo quiero hacer. Yo también lo quiero hacer. Eso me pasó, pero. Pero también, aparte de todo eso, o sea, de ser leal con usted mismo desde lo que usted habla y hace, ¿cierto? Oye, porque es igual la gente hace algo en ti ya. Exactamente. Exactamente. Y por más difícil que sea, papi, nada, manténgase en la raya. Sí, yo dije esto y... Y aquí, aquí parece duro, porque el que no se para duro se lo comen los tiburones. Siempre he dicho eso y, por ejemplo, Orne es una de las personas que ya... Es un amor con todo el mundo. Y a esta se la han tratado de montar y nosotras dos ponemos virañas para defenderla. Pero le hemos enseñado que no necesariamente confrontar a otras personas. Hay formas de pararse duro. No es una grosería, no es una pelea, es como la persona quiera y lo puede hacer muy a su forma porque aquí la gente te va a tratar de montar como sea. O sea, yo sé que hay personas que no están felices acá con tu llegada. Tienes que pararte duro. Y si estás acá es por algo y porque el formato lo quiste y vos no vas a decir que no. Obvio, yo te dije, m***a, nosotros, acá obviamente, cuando nosotros veíamos la posibilidad de que entraran otro participante decíamos, m***a, no. Hasta íbamos a poner colchones en la puerta y eran dos perros. Lo sacamos, lo nominamos. Siempre es con c***o de la risa, pero obviamente hasta que llegue al punto de donde vos llegaste porque también depende de la persona que llegue. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.